Existe un dicho que dice, mientras unos se ponen a llorar, otros venden pañuelos. En el caso de la señora Fanny Gutiérrez, la pandemia del coronavirus que azota a todo el mundo ha realzado su creatividad con la confección de estas gorras. Esto ha generado pequeños empleos y el sustento para su hogar. Miré una foto y me gustó muchísimo de una modelo musulmana. Y entonces me llamó la atención el diseño de los gorritos que eran muy diferentes a los que estaban vendiendo acá en Nicaragua. Porque lo normal son los que son arrugaditos aquí, sencillos. Pero ya como para ir a la oficina, como para ir a la iglesia, como para ir a diferentes lugares, pues me pareció más bonito este estilo. Me pareció muy buena idea porque así uno se protege el cabello. A la misma vez hacemos mascarillas y así estamos trabajando. Y en poco tiempo la demanda fue tanta que tuvimos que buscar a otras muchachas que nos ayudaran a crucer. Aprovechando de que ahora la mayoría de las personas pues tenemos teléfonos inteligentes y las redes sociales, entonces decidimos ocuparlas para algo positivo. En este caso pues es una forma. Sabemos que en la situación que nos encontramos que no podemos salir a las calles. Muchos negocios han cerrado precisamente por eso, ¿verdad? Además de las gorras para damas, estas emprendedoras han pensado en los niños y caballeros. La mayoría pues piensa solo en las niñas. ¡Ay, qué bonita la niña con su turbante, su lacito! Pero digo yo, y los niños que también tenemos que proteger a los varoncitos. Entonces usé a mi hijo de modelo y así también empezamos a hacer para niños. Varían entre 170, 150 los de damas y los de caballeros así en Córdoba. Los de niños también los tenemos así en Córdoba, ellos traen su mascarilla. La forma de ofrecer estos accesorios es a través de redes sociales y por delivery. Para Actualidad con Dino Andino, informó Carla Romero.